En el Hospital de los Valles estamos siempre a la vanguardia en servicios médicos para la comunidad. Con mucho esfuerzo y liderazgo, presentamos nuestras áreas renovadas para servicios hospitalarios y de consulta externa. Creamos el servicio Hospital de los Valles Online y la asistencia a domicilio de productos como laboratorio, atención médica con especialistas, farmacia e insumos, administración de medicamentos, servicio de enfermería y rehabilitación. Con todo el sistema logístico y protocolos de bioseguridad para comodidad y tranquilidad de nuestros pacientes. Creamos el autoservicio, donde sin bajarse del vehículo y con todas las medidas de bioseguridad, los usuarios pueden realizarse exámenes de laboratorio para COVID-19 con entrega de resultados de pruebas PCR en 24 horas, pruebas rápidas cuantitativas en 6 horas y pruebas antispike para determinar el número de anticuerpos generados después de la administración de la vacuna contra el COVID-19. Y remodelamos el área de cuidados intensivos. Además, se establecieron protocolos y procesos de aislamiento para el manejo de los mismos. Nuestro servicio de emergencia cuenta con un área independiente para triaje, manejo, tratamiento y transporte de pacientes con síntomas respiratorios, lo que nos permite ser un hospital privado de referencia a nivel nacional para pacientes COVID-19. En el servicio de imagen, disponemos de un área diseñada para brindar confort y comodidad al paciente. Con equipos de última tecnología, gran velocidad, baja dosis de radiación para el paciente, estudios rápidos, seguros e imágenes con alta definición. El servicio de Valles Mujer es un área exclusiva diseñada para mujeres. Cuenta con equipos de densitometría y ultrasonido, que incluye un software específico para mama. Además, disponemos de un mamógrafo digital para detectar lesiones menores a un milímetro en comparación a mamografías convencionales. Abrimos el servicio de consulta externa con especialidades de alta complejidad para brindar una atención integral a nuestros pacientes. Para mayor facilidad y rapidez, incorporamos agendamiento digital, donde se podrán agendar citas médicas a través del portal web o call center. En el Hospital de los Valles, seguiremos trazando nuevas metas en beneficio de nuestra comunidad, marcando siempre nuevos hitos en atención médica en el Ecuador. Hospital de los Valles. Más cerca de usted y su familia.